Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si 5, 10 y dice la palabra de Dios, escucha Hoy vamos iniciando, vamos a ir dándole idea a lo que viene siendo esta enseñanza Dios quiere hablar, Dios quiere tocar nuestro corazón Y queremos nosotros como instrumentos de Dios, pues poder edificar la vida de otras personas ¿Con qué? Con nuestro ejemplo, más que con nuestras palabras, amén Y eso es importante, dice la palabra de Dios, que nosotros edificamos el cuerpo de Cristo Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, bonita, por favor Apocalipsis 5, 10 Y dice, porque así dice, está escrito la palabra de Dios, ahorita lo van a ver, bonita ¿Con qué finalidad? Sobre la tierra Con la finalidad o con el propósito de que gobernemos, de que reinemos Dice la palabra de Dios, que Dios nos constituyó, Dios nos hizo reyes y sacerdotes Aquí viene el problema, ¿por qué? Porque muchas veces conceptos erróneos han lastimado a la iglesia Porque cuando llegamos a Dios, no nos queremos acercar a Dios Porque hemos escuchado del amigo del amigo, de un Dios castigador De un Dios que cumple normas o propósitos sacerdotales Y de verdad, el Estado mismo ha sido promotor de esta separación del Estado de la Iglesia Y créeme que México está sufriendo las consecuencias, accidentes de la República El peor error que podemos hacer es quitar la palabra de Dios de la vida de la gente De la vida del gobierno o de la vida de un país Pues dice la palabra de Dios que Él nos constituyó como reyes y sacerdotes El problema es que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Y nacemos en el Evangelio, recibimos a Jesús No me constituyen como rey, me constituyen como sacerdote Me enseñan toda la reglamentatura o el reglamento de una congregación Pero no me enseñan a gobernar, no me enseñan a reinar Y dice la palabra de Dios que el propósito de Dios es Que nosotros seamos bonitas reyes y sacerdotes Hay una oración propiamente en el libro de Mateo 6, 6 No vayas para allá bonita, en Mateo 6, 6 en adelante Donde le piden que Jesús ore y les enseñe a orar Y no propiamente era un esqueleto o era una estructura de oración Era el anhelo de Jesús y Jesús dice Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Y sigue diciendo, que es lo que dice Entonces el anhelo de Jesús en su oración Era que la realidad del cielo gobernara la tierra Que el reino se estableciera Y Dios estableció su reino Para que conforme vayamos avanzando en el tema del día de hoy Ahora regresando otra vez al tema Me quería adelantar poquito Pero dice la palabra de Dios bonita Apocalipsis 1, 6 Y dice, porque así dice, está escrito La palabra de Dios, escucha Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para administrar Ahora bien, el rey gobierna desde un trono Y el sacerdote desde el altar Son dos posiciones diferentes El anhelo de la gente es Yo quiero ser como el pastor Y es posible que Dios no te haya en su propósito Te haya establecido en el sacerdocio Pero ten la seguridad que Dios te instituyó como rey Para que gobernemos Don con reinado Con el que tú estés gobernando aún tu vida Dios quiere que tú seas buen administrador Y para ello, dice la palabra de Dios bonita Vamos a entender el propósito Génesis 1, 26 Y dice la palabra de Dios, escucha Amén Y dice Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Entonces cuál era el anhelo de Dios Que el hombre fuera la expresión de Dios en la tierra Pero el hombre se distrajo y se confundió Jesús era que la realidad del cielo estuviera en la tierra Con qué finalidad 28 bonita Con qué finalidad Y los bendecidos Multipliquen Fructifiquen Llenen la tierra Sojúzguenla Y gobiernen Señoriense Sobre la tierra Cinco elementos importantes Que el hombre perdió Que el hombre se distrajo Dios le dijo a Adán De todo árbol puedes comer Bonita de todo árbol Pero el árbol del bien y del mal Ciertamente de él no comas Porque el día que tú de él comas Vas a experimentar la muerte Y experimentaron la muerte Porque comieron de lo prohibido Era información Información de lo bueno y de lo malo Otra vez Era información de lo bueno y de lo malo Entonces lo bueno y lo malo No es bueno Si es bueno Para el sacerdocio Pero no para el reinado No lo entiendo No te preocupes Lo que no entiendas hoy Lo vas a entender mañana Son dos meses No puedo aventar toda la información Es mucha información Y vamos a irla digiriendo Poco a poquito Amén Como lo vamos a ir digiriendo Poco a poquito Pero le dijo Dios a Adán No comas de ese árbol bonita Y comieron de ese árbol Ya no voy a justificarme Con que fue la mujer La que le dio O fue el hombre El que no le enseñó Pero si vamos a pasar A lo siguiente A Génesis 3, 9 Y dice Porque así dice La palabra de Dios Escucha Amén Cuando le dijo Después de haber experimentado La muerte Después de haber probado Del árbol Del bien y del mal Después de haber experimentado Lo bueno y lo malo Entonces Dios volteó Al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el diseño? He hecho al hombre En adelante Para entender reposo He estado hablando Últimamente mucho Con el arquitecto Urrutia Y todavía no dijeron bien Esto que hoy Dios nos va a revelar Pero ahorita llegamos A ese punto Bonita Y Dios le dice Al hombre ¿Dónde estás tú? No le estaba diciendo Como el perrito ¿Dónde estás? No andaba buscando Dios a Adán Como si se te hubiera perdido Le estaba hablando A su identidad Le estaba diciendo ¿Dónde te distrajiste? ¿Qué fue lo que hiciste? Me distraje ¿Por qué te distrajiste? Es que la mujer Que tú me diste Se empezó a justificar Pero el punto Importante aquí Para no detenerme Es que Él se distrajo Y perdió El propósito Por el cual Fue creado Perdió el diseño Dice la palabra De Dios Lo que acabamos de leer En Génesis 1 28 Que el propósito Del hombre Desde su creación Es más Desde el 26 Es que fueran A imagen y semejanza ¿Para qué bonita? Para que lo que hacían En el cielo Lo señorearan Gobernaran Estuvieran haciendo Gobierno y dominio Pero ellos se perdieron Y como el teléfono Descompuesto Ya después No supieron Qué hacer Al respecto Pero dice La palabra de Dios Que llegó Cristo Y empezó A traer La nueva información Del cielo La información Que nosotros Necesitábamos ¿Cuál información? Bonita Lucas 10.38 39 40 41 Y también 42 Y dice Escucha Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer Llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía Una hermana Una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose a los pies De Jesús Oía su palabra Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor No te da No te da cuidado No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola Dile pues Que me ayude Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Pero sólo Una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena parte La cual No le será Quitada Amén Eran dos mujeres Una Estaba Distraída Estaba Afanada Pastor Lo que me trata De decir Es que yo no tengo Que trabajar Claro que sí No te confunda Pero era un momento Preciso Donde se tenía Que estar Escuchando Al hacedor De la verdad Dice la palabra De Dios Que conocerás La verdad Y la verdad Te va a hacer Libre Y en ese momento La verdad Estaba hablando Y en este momento La verdad Está hablando Y si la verdad Está hablando Nosotros tenemos Que entrar En ese Estado De reposo Hoy Estamos En el primer día De la semana Estamos Disponiendo Nuestros corazones Para escuchar El mensaje Del cielo Y si estamos Disponiendo Los corazones Para escuchar El mensaje Eso quiere decir Que tenemos Que estar Oyendo La palabra De Dios Y si tenemos Que estar oyendo La palabra De Dios Yo te pido Que todos los Que traen celular Lo quiten De sus manos Pero que bueno Que lo guardaste Escucha Era Marta Y María Marta Estaba turbada Porque Por las situaciones Por todo Lo que está pasando Pero había otra mujer Que era María Y María Estaba Disponiendo Su corazón Para escuchar La palabra De Dios ¿Por qué? Porque estaba Escuchando El mensaje Que le iba a llenar A su corazón El mensaje Que le iba a dar Fortaleza Para enfrentar Situaciones Ahora bien Bonita Aquí es Esto es importante María Escucha María Estaba Llenando Su corazón De información ¿Por qué? Porque cuando Jesús le estaba Hablando Propiamente No registraba En su mente Letras Cuando alguien Te está hablando Lo que tú Registras Son imágenes La nueva Información Que tiene que Llegar a tu vida Tú podrás decir No entiendo No te preocupes Con esto ya Iniciamos Bonita Colosenses 1, 12 y 13 Y dice la palabra De Dios Escucha Amén Y dice Con gozo Con gozo Dando gracias Al Padre Que nos hizo Aptos Para participar De la herencia De los santos En luz El cual Nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo Dice En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De los pecados Dice la palabra De Dios Escucha Dice que Nosotros fuimos Trasladados ¿Cuándo? Cuando recibimos A Jesús En nuestro corazón ¿De qué fuimos Trasladados? De la potestad De las tinieblas Y fuimos trasladados Al reino De su amado Hijo Si fuimos Trasladados Eso quiere decir Que tiene que haber Una nueva Información Que esté llegando A nuestro corazón Y esa nueva Información Tiene que ser Información Del reino Para ello Tenemos que conocer Principios De reino Los reinos Que hubo A través De toda la historia No eran Más que un ejemplo De lo que es La realidad En el cielo Solamente Hablaban pizcas De cómo es La realidad De eso Estaba hablando Ahora bien Dice que Nosotros fuimos Trasladados Y si nosotros Fuimos trasladados Tenemos que Suministrarnos Con una nueva Información Y esa Información Tiene que venir Especialmente Del cielo Dios preparó Escucha Dios preparó Un instrumento Del cielo Un instrumento Orgánico Un instrumento De edificación Para que esa Información Pueda llegar A nosotros Y esté Conectándose Con el cielo Hijo ¿Me traes una silla? Por favor Una silla Y nueve Gracias campeón Efesios Uno Diecinueve Y dice Porque así dice Y está escrita La palabra de Dios Y cuál Y cuál La super La super Eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Según La operación Del poder De su fuerza Y sigue diciendo La cual Operó en Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestiales Y sigue diciendo Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No sólo en este siglo Sino también En el venidero Y sigue diciendo Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y dice la palabra La palabra de Dios Que todo 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 Sometió Bajo los pies De Cristo Todo Situaciones Problemas Adversidades Aún Las acechanzas Del enemigo La sometió Bajo sus pies Y sigue diciendo Bonita Y la dio Por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Y dice que sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y puso A la iglesia Como autoridad Y en la iglesia La cabeza Es Cristo Y no puede haber Un cuerpo Sin cabeza Como no puede haber Una cabeza Sin cuerpo El mayor ejemplo De un cuerpo Se llama matrimonio En el matrimonio Hay alguien Quiere la cabeza ¿Quién es la cabeza? El esposo ¿Y quién es el cuerpo? La esposa Y Dios Estableció Este instrumento Del cielo Este instrumento Orgánico Para que nosotros Pudiéramos gobernar Aquí en la tierra Ahora bien Dice Que todo Lo sometió Bajo nuestros pies Y nos puso Y nos puso A la iglesia Por encima De todo tipo De problemas ¿A dónde quiero llegar Con todo esto? Tú te puedes preguntar Pastor Hay muchas situaciones En Puerto Vallarta También en Bahía También en Bahía De Banderas Y muchas veces No entendemos La posición En la que Dios Nos puso Después de la resurrección ¿Por qué? Porque muchas veces Nuestras oraciones Son para arriba Pidiéndole al Señor Que arregle Una situación En mi vida O una situación En la ciudad Sin comprender Que nosotros Como iglesia Dios nos puso Por encima De toda situación Nos entendió Por acá Pero no te preocupes Como iglesia Dios nos puso Por encima De toda situación Porque dijo Que todos los problemas Están bajo nuestros pies Pero la iglesia No ha tomado La posición Que le corresponde ¿Por qué? Porque cuando nosotros Estamos orando Para que los enemigos Nos pongan A nuestros pies Y le estamos pidiendo A Dios clamor Dios nos está diciendo Pero yo ya puse La iglesia Y nosotros somos Los representantes Del cielo Miren Pero escuchen Híjole Híjole Se me fue Fue un poquito La idea Pero Amén, amén Bonita Hebreos 10.13 Escucha Hebreos 10.13 Ahorita Aterrizo la idea Hebreos 10.13 Y dice La palabra De Dios Escucha Amén Y de ahí en adelante Esperando hasta que Sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Hebreos 1.13 Amén Y dice Y el cual Siendo el resplandor De su gloria Y la imagen 1.13 Perdón 1.13 Hebreos 1.13 Amén Y dice Escucha Pues ¿A cuál De los ángeles Dijo Dios Jamás Siéntate A mi diestra Hasta que Ponga A tus enemigos Por estrado De tus pies Dice La palabra De Dios En los dos Versículos Que acabamos De escuchar Que Cristo Está sentado En los lugares Celestiales Y dice Que está esperando Que los enemigos Estén Bajo sus pies Y nosotros Como iglesia Estamos representando El cielo Aquí en la tierra Nosotros No le podemos Pedir al Señor Que venza A los enemigos Porque cuando Nosotros le clamamos Que el Señor Venza a nuestros enemigos Él nos va a decir Pero si ustedes Son el cuerpo Yo soy la cabeza Y si los enemigos Están bajo Nuestros pies Están bajo Los pies De la iglesia Pero nuestra Condición No nos deja Ver nuestra posición Porque nosotros Cuando resucitamos Juntamente con Cristo Resucitamos Y dice que Él nos puso En los lugares Celestiales Juntamente con Cristo Para nosotros Poder gobernar Juntamente con Cristo Un trono Es un Área de dominio Es una Esfera de influencia Y dice La palabra de Dios Eso vamos a hablar Más adelante Que hay Siete Esferas de influencia Siete Donde los hijos De Dios Tienen que estar Posicionados Y gobernando Pero muchas veces Las condición O la condición No nos deja Ver nuestra posición Que Dios Nos ha puesto Como iglesia No lo entiendo Pastor Mira Vamos a tener Dos meses Hoy solamente Son principios Básicos De lo que vamos A estar viendo A lo largo De estos dos meses Pero en estas Siete esferas Bonita Que viene siendo La familia Que viene siendo El gobierno Que viene siendo La cultura Que viene siendo La educación Que viene siendo Los medios De información O la internet Que viene siendo La economía Y que viene siendo La religión Lo dije al principio La familia Estas son Siete esferas Donde los hijos De Dios Como iglesia Tenemos que estar Gobernando Pero para poder Nosotros gobernar Tenemos que tener Un vocablo Aquí que tiene Que estar Todo el tiempo En nuestra mente Y en nuestro corazón Que se llama Iglesia Y la iglesia La constituimos Todos Y esa iglesia Está formada Por hijos Otra vez Esa iglesia Está formada Por hijos Y tú eres Parte orgánica De la iglesia Ahora Para que la iglesia Pueda funcionar Como cuerpo Tenemos que trabajar En familia O organizadamente No podemos Somos Dignamente O operando O funcionando Bien Tiene que estar Todo Completamente bien Y si nosotros Estamos bien organizados Nosotros vamos A representar El cielo Dignamente Aquí en la tierra Gloria a Dios Definitivamente Cada uno De nosotros En este momento Estamos posicionados Si bien Todavía no Proyecto divino Por excelencia Dios creó Cuatro instituciones Que no son Generadas De una forma Humana Natural Sino que fue Un proyecto divino Desde antes De la fundación Del tiempo La primera A ti como individuo El hombre La segunda El matrimonio Esto es una institución Gobernada por Dios La tercera La familia La familia Que es la consecuencia De la unión De dos personas De diferente sexo Y finalmente La iglesia La iglesia El conjunto De personas De influencia La iglesia Es la asamblea De los Influyentes Es la asamblea Constituida Por los hombres Que entienden Que la tierra Les fue dada Para gobernarla No fue dada Para que te enseñoríes De tu esposa No te dijo el señor Sé el señor De tu esposa Mándala Ponla bajo tus pies No te dijo eso Amor ¿Para eso me vas a ayudar? Papá 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 Mamá Papá Mamá No te dijo el señor Que te haría señor Para que tú Sojuzgues Para que tú señores Sobre los sueños De tus hijos No son una extensión De tus sueños Son individuos Individuales Para que ellos Logren Lo que su hacedor El diseño Desde la fundación Del tiempo Ellos tienen un chip Un ADN Que perseguir Tal vez a ti te gustó El sacerdocio Pero a ellos Les gusta la política Y está bien O al contrario A ti te gustó la política Y a ellos les gusta El sacerdocio También está bien Dios puso Individualidad En lo que él te ha entregado La familia Es una institución De Dios Para que las familias Que son La sociedad Son las bardas De protección De una sociedad Cuando las familias Cuando el esposo Y la esposa Están divididos Dice la palabra de Dios Una casa dividida Contra sí misma No prevalece Sino que está Destinada A perder Una casa Que se divide Contra sí mismo Esto es lo que Cristo hizo Dijo que todas las cosas Las sometió Él venció Con la muerte A la misma muerte Así dice su palabra Y que todo Todo lo dio Por estrado De tus pies Porque tú eres iglesia No lo tomes Iglesia no es un término Religioso Es un término De gobierno Eclesía Es un término Griego Y tú Eres la iglesia La cabeza La cabeza Una instrucción Y te dice Que lo hagas Con diligencia El que tiene El don de dirigir Que lo haga Con diligencia Sé más sagaces Que los hijos De tinieblas Dice Los hijos de tinieblas Son más sagaces Que los hijos de luz En el trato Con sus semejantes Pero tú Eres luz Y tienes que Alumbrar a las naciones Y dice su palabra Que Él es la cabeza Cristo es la cabeza Y en la tierra Nosotros ejecutamos Lo que Dios El que lo nota Le toca Tú notas Que hay un faltante En la sociedad Es porque Tu aportación Es lo que hará La diferencia En forma unida En unidad ¿Por qué tenemos Que estar en unidad? Porque la unidad Es poder Cuando un esposo Y una esposa Se ponen de acuerdo Hay poder Cuando unos padres Se ponen de acuerdo Con sus hijos Abraza a tus hijos Hay poder Una familia unida Es una familia poderosa Un matrimonio unido Es un matrimonio De poder Jesús no mintió Diciéndote que tu vida Sería miel sobre hojuelas Dijo que en el mundo Hay aflicciones Allá cuando das un paso Fuera de tu casa Está lleno de problemas Pero Él dijo Confía Yo ya vencí al mundo Cuando tú entras en guerra Cuando tú entras en guerra ¿A quién necesitas? Al aliado más poderoso ¿Y quién es el aliado Más poderoso de tu vida? Para la esposa El esposo es el mejor aliado Para el esposo La esposa es la mejor aliada Para los padres Sus hijos Son la alianza más grande Que necesitan Si la familia está bien Saldremos a conquistar Los padres Apoyaremos los sueños De nuestros hijos No importa No importa que quieran ser Lo que quieran ser Son individuos Cuando aprendemos A respetar La obra de Dios Individuo Matrimonio Familia Iglesia Podemos ver a Dios A través de los sueños De locos De nuestros hijos También De las ocurrencias Raras Amén Si entendiéramos Que como iglesia Somos los representantes De Dios en la tierra La iglesia La iglesia fue instituida En la resurrección Como Dios Y donde el punto Donde queremos llegar Que es lo que vamos a estar hablando A través de todos estos dos meses Es que en estos tronos De influencia Los hijos de Dios Tenemos que estar ahí Pero para gobernar Entendiendo los principios Del reino Si ustedes Si contamos De los siete tronos Solamente un trono Se trata de sacerdocio Que es el trono De la religión Pero hay seis tronos Que donde tú Tienes que estar Gobernando O estás ya gobernando Y te los vuelvo A Parafrasear El trono De la familia Que es lo que acaba De hablar mi esposa El trono De la economía Tenemos que tener Economistas Tenemos que tener Hijos de Dios Representando ¿Por qué? Porque mientras No tengamos hijos de Dios En estas esferas De influencia Si no estamos hijos de Dios Entonces van a estar Hijos del mundo Y es por eso Que la tierra Está como está Con patas para arriba ¿Por qué? Porque la religión A muchos no nos tocó Pero en 1960 Cuando 1950 y tantos Cuando apareció La televisión El sistema religioso Dijo Que esa cajita Era del diablo Y nos alejamos Y nos alejamos De la televisión Nos alejamos De la música Nos alejamos Del cine Los hijos de Dios Se alejaron Por el sistema religioso Y otras gentes Tomaron dominio Tuvieron que pasar Muchos años Para que los hijos De Dios Empezaran a hacer Películas cristianas Canciones cristianas Todavía Hay sistemas religiosos Que la música Del rap cristiano Piensan que es Del diablo Sin entender Que somos Los hijos de Dios Los que tenemos Que estar creando Música ¿Por qué? Porque si la cabeza Es la que pone Las ideas Los dones El cuerpo Es el que tiene Que llevar a cabo Todo lo que la cabeza Está soñando Y pensando Familias Gobierno Educación Cultura Deportes Ya lo dije Ciencia Por ahí me falta uno Y religión Medios de Medios de comunicación Eso nos da a entender Que son seis Donde tú Tienes que estar gobernando Cuando entendemos Principios de reino Cuando entendemos Principios de reino No sabemos Entendemos Que no hay Magnificencia Más grande Para un rey Que extender Su reino Y si Dios Estableció El reino En cada uno De nosotros El reino Es la operatividad Es la operatividad Del rey Y si tú eres Un rey Tienes una Circunferencia De reinado Y lo más Sensato Es que tú Tu reino Lo sigas Extendiendo En el área Que tú te estás Desarrollando Yo no soy empresario Pero eres padre De familia Eso quiere decir Que si estás En un trono De influencia Yo no soy De padre De familia Ah pero estás Trabajando En una empresa Eso quiere decir Que si estás En un trono De influencia Si le buscamos Todos representamos O todos somos Parte de un trono De influencia Y Dios quiere Que en cada trono De influencia Nosotros Válgame la remundancia Seamos de influencia Porque nosotros Estamos expresando A Cristo Donde nos paremos Donde nosotros Estemos ¿Por qué? Porque si comprendemos Principios de reino Todo 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 Donde la planta De nuestros pies Pisaren Es posesión Del reino El sistema religioso Dijo Es más Separó al mundo Del reino Inventó una palabra Que se llama Secular Que es una palabra Que no es bíblica Y nos separó Sin entender Que los hijos de Dios Están para gobernar Y para conquistar Nosotros no tenemos Que alejarnos del mundo Nosotros tenemos Que conquistar al mundo Nosotros tenemos Que seguir extendiendo El reino de Dios Nosotros tenemos Que seguir Llevando El reino de Dios A toda criatura Todos lados Tienen que saber Del reino Es la asignatura Que Dios Ha establecido En tu vida Y eso es lo que Nosotros tenemos Que estar funcionando Te comentaba De siete tronos Solamente un trono Es el religioso Por lo tanto Nosotros tenemos Que estar representando Al reino En seis tronos Más Donde tú Tienes que estar Influyendo Tú tienes que estar Expresando a Cristo Porque tú Porque tú eres De influencia Amén Donde el espíritu Es conquistar Si el rey Se conformara Solamente con Proteger lo que Tiene Solamente con Mi familia Señor Regresame mi familia Dame mi familia Eso es una buena Petición Pero mejor es Señor En tu simiente Génesis 12 Serán benditas Todas las familias De la tierra El deseo De un rey Que gobierna Con buena dirección Con buena guianza Con buena provisión Es seguir extendiendo Su reino No te conformes Con la vida De tu familia Bien Y que el mundo Rueda Y que se Mueran los feos El deseo De un rey Es conquistar La tierra Para su Señor Él es el general Del ejército Y nosotros Soldados De Jesucristo Para entregarle Ese día Que nos llame A su presencia Decirle Señor No solamente Conquistamos Nuestra familia Sino esto es Bahía para ti Bahía es para ti Bahía es para ti Señor Nada de paraíso Gay Ni que nada Esta es la tierra Que heredan mis hijos Y mis nietos Esta es la tierra Que tú nos diste Para conquistar Para nuestro Dios Para nuestro Padre Para el único Que merece Toda la alabanza Para el único Que dio su vida Por ti Por mí Por mí Por mi familia Y el que no se conforma Donde el Espíritu De Dios Está Hay libertad Y podemos adorarle Porque Dios Tiene todo Pero no puede Arrancarte Gratitud Y adoración Si no produjo Eso en ti Que te parece Si lo adoramos Ponte de pie Ponte de pie Caen Las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte Por mí Libre soy Una vez Una vez Dile Caen Las murallas Caen Las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció La muerte Por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Escucha bien Posiblemente llegases a los pies de Cristo Y tú Buscas de Dios Para una necesidad Y no es malo Créemelo que el cielo te va a suministrar esa necesidad Pero Dios no está viendo Tu necesidad Dios está viendo El potencial para su propósito Tu necesidad va a ser añadida Pero nuestros ojos Tienen que estar puestos en el propósito de Dios Y el propósito de Dios es expresar a Cristo Es el propósito eterno Es desde antes de la fundación de los tiempos Él había visto en ti Cómo expresaras a Cristo En todas las áreas de influencia En todas las esferas O en todos los tronos Pero para ello Primero tengo que conocerte Sígueme Y créemelo Todas las murallas van a caer Cuando tú entiendas Quien eres Eres la iglesia Los problemas están bajo tus pies Todo está bajo tus pies Y la iglesia está por encima La iglesia está por arriba La iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia está para gobernar Y tú eres parte de la iglesia Vamos Cuando oscurece Y el miedo crece Escucharé tu voz Sin mi esperanza